Afrutación Hijo de puta, chiste No digo, espera, le está tratando de pedirle daño a mi hijo, güey No, del pueblo, maldito, qué mierda No, espera, 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 lo vas a poner, espera, ya Agarra, agarra, por favor No, 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 hombre Sí, güey agua, ya tengo la paga, la polla de hecho y eh con una comida Épugada ¿De la suerte o cuál Taking a Varas? Cpc Con la deos que le imprendena a Parame, güey Ah, no para pedirle Traegiliaper llama donde aparte, ¿au por qué? por qué... por el culo, por el culo, por el culo, por el culo, maldito, 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 maldito. Maldito del gozo de mierda, el gozo de mierda, el gozo de mierda. Yo soy un mojón guarón. y a que precisión el super técnico vamos a ver la precisión, más de que tal funciona que va a funcionar esta mía tremenda quiero que estiro las luces como se prende no se prende aquí, no se prende aquí tienes retardo el mío no mira, el mío si sirve pero el tuyo no porque te dañe entre poquitas así que no se me dañe me traigo otro una vez vos el que no puede el que es la niña ya hace ahora está reseteando joder se mueve la cosa es el 2 no? si y que hago ahí? págalo ahí lo apago? ok págalo ya va lo apago ahí ya? si va lo apago ahí ya voy a llegar y luego el otro ay marico me quemó esta mierda me quemó? si no será porque parece muy duro y me me esmucho lo de me prende espérame a la izquierda ¿verdad? este ajá bueno me está pegando corriente el marico que es el cuadro mi Maguco en el juego como no se me ha caído el disco y yo que me voy a la bandeja de chiquilla, quito la cárcel marico, mis manos duerme una partida en mi voz dice que te dañe en ti que se vuelve mis manos vamos a mirarlo dívalo ahí mira funciona perfectamente debido a los toques mágicos de Pinchito esto tiene control, no? dame una partida que la diga una partida pule pa sincronizar tu pib ya sea ya te pego te quedo pegado dale pa sincronizar pa jugo mira como me convirtió mira funciona funciona y eres el dueño feliz la mano milagrosa de Néstor llámelo si te digo una vez vos nada más llámelo que el otro aquí mira, mira, mira mira, la que ahora vamos a ir ahí 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 yo quiero te digo te digo